Nace el 28 de octubre de 1510, hombre humilde, modelo de hombre cristiano. Se casa a los 19 años, tuvo ocho hijos, a quienes educó con esmero. A los 29 años, Carlos V lo nombra virrey de Cataluña. En sus cargos se consagraba la oración cuando tenía tiempo libre. Con la muerte de su esposa, ingresa a la compañía de Jesús en 1550, con 44 años de edad. En 1566, el Papa Pío IV lo nombra general de los jesuitas, asumiendo este cargo por siete años. Francisco tuvo la misión de conducir a la sepultura real de Granada los restos mortales de la emperatriz Isabel, donde surge la resolución, no servir nunca más a un señor que pudiese morir. Francisco muere el 30 de septiembre de 1572. Francisco muere el 30 de septiembre de 1520, con 44 años,